La que sigue también es infantil y ya estaba dedicada para los papás que tienen hijos de los que todavía batallan para dormirlos en la noche y quieren estar jugando y no se duermen. Esta canción se llama Chantajito de Cuna. Ojalá que les guste. Y esto dice así. Duerme hijita de mi vida, duérmete ya por favor. No es hora de estar jugando, ya es de noche, ya no hay sol. Duerme la noche se hizo, solo para descansar. Además que muy temprano, voy mañana a trabajar. Si no te duermes ahorita, desvelado yo estaré. Y no haré bien mi trabajo, todo el día bostezaré. Y si esto sucede entonces, pues me pueden despedir. Seré un hombre desempleado, sin ingresos pa' vivir. Si yo no tengo dinero, no podré comprar jamás. Tus pañales ni comida, y eso muy triste será. Si no usas pañales, entonces, de popo te mancharás. Y si haces pipi es posible, que también te resfriarás. Si es que acaso te resfrías, yo te llevaré al doctor. ¿Cómo no podré pagarle, me llevarán a prisión. Y si yo estoy encerrado, ya no te podré cuidar. Por las noches con canciones, ya no te podré arrullar. Y si todo esto sucede, solo tu culpa será. Y quedaré en tu conciencia, mejor duermas en ella. Muchas gracias.